Yo, smoke green, motherfucker, this is bad record, feel the rhythm, bayan, criolín, carros finos, butas bien dotadas, puro capo, usando marihuana, quieren money, lo ven, se ponen honey, les brillan los ojos y me ven gastando pa casa lo toni, carros finos, butas bien dotadas, puro capo, usando marihuana, quieren money, lo ven, se ponen honey, les brillan los ojos y me ven gastando pa casa lo toni, saca el Leon, bitch, saca el Lassen Sprite, yeah, sit on this dick, hoe, make that pussy shine, yeah, come here and fuck this nigga, you die in your hoes, bitch, I'm gonna fuck those niggas, nigga too, all, all my shit, trabajalo duro mami, que rico tu culo mami, hazlo para mi clica, que en culiacan sobre el money, quieren andar de putitas, nosotros haciendo dinero, no me pasa lo comercial, pero ocupo salir del guero, muchos no entienden eso, tienen metas diferentes, prefiero ser comercial, que ver con hambre a mi gente, puro buen negocio, lancer tamo, vi mis socios no pueden relacionar, lo que hacen con nosotros son raperillos mugrosos, a mi me sigue el dinero, nada me detiene porque soy todoterreno, carros finos, putas viendo cabas, puro capo, usando marihuana, quieren money, lo ven, se ponen honey, les brillan los ojos y me ven gastando pa casa lo toni, carros finos, putas viendo cabas, puro capo, usando marihuana, quieren money, lo ven, se ponen honey, les brillan los ojos y me ven gastando pa casa lo toni, pa casa lo toni, y una muchacha, esto que tenemos ya no lo soltamos, andamos de racha, y tu te preguntas, que que diablo nos pasa, si tu ya sabes que la droga buena se cocina en casa, en el maquinón por la Obregón estoy dando el rol, fumando, vi un blon de noche a beber, saca una a ver, pero que esté fría pa bajar calor, sacala, sacala, fúmala, fúmala, que te eleva, te eleva, pero no te subas que viene el bajo, todos contra todos, pa, es la escuela de Darwin, hasta el culo de lodo vienen por el oro, yo la mira en el aire, no se atenga la suerte, yo tengo la decisión, voy sin freno y con prisa, hoy dame luz, yo los prendo en breve, y ponme los dos pierdo en breve, y soy atrocio, y hoy se prende, y va mejor si este no duerme, tengo la actitud, tengo las barras y flows, tengo la actitud, tengo las barras y flows, tengo la actitud, yo traigo las barras y flows, 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 yo. Yes, es el Pío Ríos, el compa Pajani Móvil, están en la casa, es decir, ve el récord. M-M-M-B-Pings M-M-M-B-Pings M-M-M-B-B-Pings M-M-M-B-Pings Gracias por ver el video